¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos, ¿cómo están? Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Continuamos con la introducción a la Divina Voluntad y seguimos con la lección número 6. Sí, aquí necesitamos, aparentemente vamos a hacer un brinco en el orden que llevaba el libro 1. Bueno, porque muchas de las cosas que vienen, o sea, que vienen en las lecciones, prácticamente son exclusivas para Luisa, para su misión. La misión de ser el inicio de la Divina Voluntad del Reino, la Divina Voluntad en la Tierra. Por lo tanto, ya no serían tan útiles para nosotros, en el sentido de practicarlas, ¿sí? Pero, pero hay que entender que no deberíamos de omitir el libro 1. Y para eso los remitimos, si ustedes desean seguir a través de estos videos, el libro 1 en los programas de Fundamentos, ¿no? Fundamentos se hicieron varios programas. Se hicieron varios programas siguiendo el libro 1 tal y como está. De todas maneras, vamos aquí a mencionar la última cosa que va en orden en el libro 1. Pero después van a notar que nos brincamos, o sea, que hay saltos. Pero ya es por eso. Entonces, de veras los remitimos a estos programas. Si es que quieren seguir todo lo que Jesús fue haciendo en Luisa, ¿no? Bueno. Bueno, ¿qué es lo que sigue aquí? Bueno, ya vimos que también la puso en la batalla con el demonio y ya salió librada. Ya salió librada. Yo diría que salió vencedora, ¿no? Vencedora. Así es. Como va a salir vencedora el alma que vive en la Divina Voluntad. Así es. Muy bien. Y esto, bueno, pues es conveniente, ¿no? El entender que después de eso el alma queda totalmente purificada. Recordemos las palabras de Jesús. No hay otra forma de llegar a esa purificación total más que en la batalla. Así que todo lo que podamos hacer es preparativo para ese momento, ¿no? De la batalla. Así que, bueno, pues sigamos adelante con nuestra enseñanza que nos brinda Jesús. Que, como repito, es la última cosa que vamos a nombrar del Libro 1. Dice, Es en este estado cuando un día ve a Jesús rodeado de enemigos. ¿Quién lo golpeaba? ¿Quién lo agofeteaba? ¿Quién le clavaba las espinas en la cabeza? ¿Quién le rompía las piernas? ¿Quién los brazos? Después que lo redujeron casi en pedazos, lo pusieron en los brazos de la Virgen. Entonces ella lo tomó entre sus brazos, se acercó a Luisa y llorando le dice, Hija, mira cómo es tratado mi hijo por los hombres. Las horribles ofensas que cometen jamás le dan tregua. Míralo cómo sufre. Esto es importante. Las palabras de la Virgen aquí. O sea, jamás le dan tregua. No es que Jesús haya venido, haya sufrido y ya ahorita es impasible, ¿no? Impasible en su humanidad, sí. Pero él sigue sufriendo todos los embates de pecados que cometemos toda la familia humana. La Virgen se lo muestra a Luisa, o sea, en un acto, después de haber meditado su pasión de que Luisa quiere sufrir, que Luisa lo quiere ayudar, que Luisa ya fue purificada por medio de la batalla con el demonio, ahora la pone aquí. O sea, se lo muestra ya, no como una visión, sino como una realidad, ¿no? Que le dice a la Virgen, mira, este es mi hijo. ¿No quisieras ayudarlo? ¿No quisieras internecerte o tratar de aliviar un poco su dolor? La impresión que se ha de haber llevado Luisa ya de verlo así, en vivo y a todo color, ¿no? Así es. Entonces, y el hecho de que debemos entender que esto es lo que todos los hombres siguen haciéndole, sin tregua, sin tregua. Y la Virgen también lo sigue pidiendo, ¿no? ¿No quieres compadecerte de mi hijo? Así es. Y en la actualidad, o sea, la Virgen sigue diciendo prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, ya no pequen, reconviértanse, recen, ¿sí? Así que, bueno, esto es algo que es actual todavía. El mismo mensaje. Así es. Sí, todas las apariciones de la Virgen hablan. Hablan de esto. Yo en alguna ocasión pensaba, dije, qué curiosos somos. Nos fijamos mucho en el mensaje apocalíptico. O sea, cuando estamos viendo los mensajes de la Virgen, como que nuestra mente se aboca más a la parte de los castigos, de lo que viene, que a la parte del porqué. O sea, no hacemos un examen exhaustivo de los porqués, sino hacemos un examen exhaustivo de los qué, de los qué va a pasar. Y todo el mundo nos creemos magos, o nos creemos adivinos, o nos creemos iluminados. Todo el mundo se crea iluminado en este planeta. Y todo el mundo trata de interpretar o de decir lo que va a suceder, y hasta se atreven a decir cuándo. Perdón, pero estamos en un terrible error, porque Jesús muy claramente lo dijo, ¿no? Nadie sabe, ni el día, ni la hora, ni yo lo sé. Si la divinidad no quiso decir cuál va a ser el castigo, mucho menos nosotros podemos tratar de... esas son elucubraciones mentales. O sea, va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar aquello. Olvídenlo, eso es totalmente cuestión humana. Lo que Dios vaya a decidir hacer, eso depende de Él. Y no tenemos nada que investigar. Lo único es estar atento a los signos de los tiempos, eso sí. Porque Jesús nos pone alertas y nos dice que nos fijemos en esos signos de los tiempos. ¿En dónde están los signos de los tiempos? ¿En dónde los vemos? ¿En la sociedad? ¿En el mundo? No. En la iglesia. Ahí es en donde está el punto. El mundo puede hacer, deshacer, pero la iglesia debería de seguir firme, totalmente firme, firme, firme. Cuando la iglesia empieza a relajarse, esos signos sí son importantes. Porque ahí sí se habla, no de la apostasía laical, sino de la apostasía dentro de la propia iglesia. Eso es muy fuerte, ¿no? Sí. Muy fuerte. Pero, bueno, son cosas que la iglesia definitivamente condena. Y condena al decir, cuando se dice que la... ¿cómo es? La... que se sentará en el trono de Jesús. Ay, Dios mío. Perdón. Cuando... bueno, todo lo que... la impostura religiosa se va a sentar dentro de la iglesia y va a fungir como si fuera Jesús. Eso realmente no se puede decir, porque en el momento que la iglesia, que algo o alguien de la iglesia falle, deja de ser iglesia. Sí. O sea, automáticamente. Por lo tanto, automáticamente se irá poniendo cada uno en su lugar y cada uno que se ponga en su lugar dentro de la iglesia, dentro de la jerarquía, o fuera de la iglesia, dentro del laicado, automáticamente se sale de la iglesia. Entonces, no se puede decir que la desolación de la... ¿cómo se dice? De la abominación. La abominación de la desolación se sentará en el trono de la iglesia. Eso no se puede decir, porque nunca, nunca será iglesia eso en donde Él esté. Sí. Así que, bueno. Pero también dijo que la iglesia va a pasar... la pasión también, ¿no? Sí. O sea, pero no va a morir. O sea, quedará herida, quedará agonizante, pero resurgirá nuevamente, ¿no? Lo que sí es que ese resurgir nuevamente va a ser a través del triunfo de los corazones inmaculados de María y de Jesús. Que ese triunfo de los corazones inmaculados es el cumplimiento de la finalidad de la creación, que es el establecimiento del reino de Cristo en la tierra. O sea, el establecimiento de Dios, del reino de Dios en la tierra. O sea, ¿cuál reino? El de la divina voluntad. Así que, como una cosa totalmente personal, yo diría, dejemos el morbo, porque eso es lo que nos lleva a buscar, a interpretar o a tratar de adivinar todo lo que la Virgen dice. Fijémonos en lo que dice. Conviértanse, recen, oren. La mano de la justicia está muy pesada. Y eso es lo que me debe importar. Que va a venir un castigo. ¿Cuál? No me interesa. Me interesa que es un castigo. Pero que es un castigo condicionado. No es un castigo decretado, sino condicionado. ¿Condicionado a qué? A la conversión del mundo, ¿no? A la conversión de la familia humana. Si las víctimas humanas, o sea, las víctimas que sufren la pasión de Jesús, que es de la parte externa, logran mitigar muchos de los castigos o de los flagelos, ¿qué no logrará un alma que se entrega en la divina voluntad? Que es repetir el victimado de Jesús y que es ofrecerle a la divinidad otro Jesús. Eso hay que irlo con calma. Luisa evitó muchísimos castigos, siendo una sola alma que vive en la divina voluntad. ¿Qué pasaría si hubiera, no sé, cien almas viviendo en la divina voluntad? Muchísimos de los castigos se aminorarían y quizá algunos hasta se podrían evitar. Así que no nos dejemos llevar por el morbo. Vámonos al fondo. Vámonos a descubrir los porqués. Y a tratar de poner un remedio a esos porqués. De hecho, Luisa también evitó que en Italia se impusiera la ley del aborto, ¿no? Durante un cierto tiempo. Del divorcio. Digo, del divorcio. Del divorcio. Tiene razón. Así es. En un cierto tiempo. Y evitó muchos castigos, muchos flagelos. En algunas veces no lo evitó, pero lo disminuyó. O sea, Jesús le decía, bueno, no lo quité, pero lo disminuí al tanto por ciento. O sea, que en realidad vale la pena entender que viviendo en la divina voluntad es como se logra todo esto. Y eso, bueno, pues lo hace aquí, Luisa, en este punto. Se enternece de ver a Jesús en esta manera. Y luego, ¿qué sigue? Dice, entonces Luisa trataba de verlo y lo veía todo sangre, todo llagas y casi despedazado, reducido a un estado mortal. Dice ella que sentía tales penas que hubiera querido morir mil veces antes que verlo sufrir tanto. Y se avergonzaba de sus pequeños sufrimientos. Claro. Lógico. En ese momento, la Santísima Virgen le dice, acércate a besar las llagas de mi hijo. Él te escoge como víctima. Y si tantos lo ofenden, tú ofreciéndote a sufrir lo que él sufre, le darás un alivio en tanto sufrir. No lo aceptas. Es una invitación muy... Aquí, en este caso, Jesús escoge a Luisa como víctima. En el caso de las almas que seguimos después de Luisa, las almas son las que se ofrecen como víctimas. Aquí lo que le está pidiendo la Virgen es que se ofrezca como víctima, pero víctima para sufrir los sufrimientos de Jesús. La crucifixión, la coronación de espinas, los flagelos, o sea, toda la parte externa, ¿sí? Por eso es que le piden que se ofrezca como víctima, sobre todo porque está al principio. Entonces va a tener esa parte. Algún tiempo después, o sea, le cambian el oficio. Si te recuerdas, es libro 11, libro 12, no recuerdo exacto. En donde le dice, ahora te voy a dar un oficio más grande, de más valor. Ya no es nada más del estado de víctima, sino ahora te vas a pasar a hacer lo que hacía mi humanidad en mi divinidad. La parte del victimado este es la parte del completar la santidad humana. Y en el momento que le cambia, es ahora, deja de todo aquello y ahora vamos a la parte espiritual. Ahora únete totalmente a lo que mi humanidad hacía en mi divinidad. Otro punto que es también importante para entender que todo lo anterior debe cambiar. Ahora ya no se trata de la parte física, sino se trata de la parte espiritual. Y poco tiempo después le dice todavía, ahora te vas a dedicar a hacer lo que hacía mi voluntad en tu humanidad. Digo, en mi humanidad. O sea que son dos cosas diferentes. ¿Qué hacía la humanidad de Jesús en la divina voluntad? ¿Y qué es lo que hacía la divina voluntad en la humanidad de Jesús? Uno, la humanidad que hacía, entregaba todo. Ofrecía todo. Ponía la divina voluntad a hacer todo en ella. Y todo lo daba para reparación, para alabanza, para gloria, para amar al Padre. Y luego el Padre al corresponder, esa misma humanidad daba a toda la humanidad. Ese trabajo se divide en dos. ¿Qué es lo que la humanidad hacía? ¿Qué hacía? Tomaba la divina voluntad y lo ponía en movimiento. Y la otra parte es lo que la divina voluntad hacía con ese acto. Entonces, en eso que siempre hemos mencionado, de darle al Padre fundirnos en la divina voluntad, de llevarle al Padre a toda la humanidad, y de llevarle a toda la humanidad lo que el Padre correspondía, se encierran esos dos oficios de Luisa posteriores al victimado de víctima. Eso es lo que nos toca a nosotros. ¿Sí? O sea, nos toca esa parte espiritual. No creo que sea muy difícil el que Jesús pueda escoger algún alma dentro de este contexto de la divina voluntad para que participe también de las penas físicas. No creo que haya problema. Aunque todos los que viven en la divina voluntad participan de ellas porque en el sufrimiento que tengan, un dolor de cabeza, una enfermedad, la que sea, un dolor moral de un abandono, de una muerte, de una traición. Si lo vivimos en la divina voluntad, Jesús pone sus sufrimientos y entonces a ese sufrimiento nuestro se le da el valor del sufrimiento de Jesús. O sea que sin pasarlo, lo estamos repitiendo. Así que realmente estamos haciendo el victimado total. El cruento es el que quizá no lo sintamos. Quizá vas a sentir el dolor en donde Él va a montar su dolor. Así que el pisotón que te dieron ayer, sobre ese pisotón, vas a montar el sufrimiento de Jesús. O sea, la humanidad de nosotros va a hacer lo que hacía la humanidad de Jesús. Así es. Y hacer la divina voluntad obrante. Que eso es lo que la divina voluntad hacía en la humanidad de Él. Ok. Y dice Luisa, después de lo que le dijo Jesús, dice, ante este espectáculo la naturaleza temblaba, la de Luisa, y que se sentía tan débil por las penas pasadas que apenas le quedaba un hilo de vida. Y veía a los demonios que alborotaban y hacían mucho ruido. Y veía que todo lo que había visto, que le habían hecho al Señor, debían hacérselo a ella. Se aceptaba. Tremenda situación, ¿no? Dice, aquí la enseñanza de Jesús la debemos tomar al pie de la letra para nosotros. Pues le dice, lo que quiero de ti es que te abandones como muerta entre mis brazos. Hasta en tanto tú tengas los ojos abiertos para ver lo que yo hago y lo que hacen y dicen las criaturas, yo no puedo libremente obrar sobre ti. ¿No quieres fiarte de mí? ¿No sabes cuánto te amo y que todo lo que permito, o por medio de las criaturas, o por medio de los demonios, o por medio mío directamente, es para tu verdadero bien? ¿Y no sirve para otra cosa que para conducir a tu alma al estado para el cual la he elegido? Por eso quiero que a ojos cerrados te estés entre mis brazos, sin mirar ni investigar esto o aquello, fiándote enteramente de mí y dejándome obrar libremente. Si en cambio quieres hacer lo contrario, perderás el tiempo y llegarás al opuesto de lo que quiero hacer de ti. Bueno, esto también es muy, muy importante, ¿no? No vamos a tratar de investigar lo que pasa. No vamos a tratar de investigar los porqués, los quiénes, ¿sí? O sea, no, qué es lo que está encerrado aquí. O sea, el punto es, todo lo que te sucede es para bien tuyo, es para tu purificación. Por lo tanto, no te fijes en lo que los demás hagan o digan, ¿sí? Porque mientras estés puesto en eso, él no puede seguir actuando, obrando en nosotros. No te puede seguir purificando. Entonces, simplemente abandonarse y decir, sí, señor, y adelante, ¿no? Sí. Ese ejemplo de como muerta es muy ilustrativo, ¿no? Porque un muerto no hace nada, lo puedes pellizcar y no dice nada. Le puedes hacer cosquillas y tampoco dice nada, ¿no? Lo que venga, no decir nada. Así es. Esta es la primera enseñanza que Jesús nos va dando de lo que debemos hacer con nuestra voluntad. Aunque, como ya hemos repetido en muchos programas, no es del todo cierta. Hay que tener como muerto el acto de la voluntad humana sin la unión con la voluntad divina. Prácticamente estaría muerta. O sea, muerta porque ya no tendría el acto sola, sino siempre llevado a cabo junto con todo lo de la divina voluntad. Y luego dice que Jesús nos da tips para empezar, porque es difícil que el alma se pierda de vista a sí misma. Y entonces dice, hija mía, para que el alma pueda olvidarse de sí misma, debe hacer de manera que todo lo que hace y que le es necesario, lo haga como si yo lo quisiera hacer en ella. Si reza, debe decir, es Jesús que quiere rezar. Y yo rezo juntamente con ella. Si debe trabajar, es Jesús que quiere trabajar. Es Jesús que quiere caminar. Es Jesús que quiere tomar alimento. Que quiere dormir. Que quiere levantarse. Que quiere divertirse. Y así de todo lo demás de la vida. Solo así puede el alma olvidarse de sí misma. Porque no solo hará todo porque lo quiero yo, sino que porque lo quiero hacer yo, me necesita propiamente a mí. Esto es interesante porque, sobre todo para aquellas personas, aquellas almas que son activas, y que siempre están queriendo hacer y hacer y hacer y hacer. Bueno, ese es un temperamento que Dios les puso. Entonces están siguiendo esa línea, ¿no? Cuando se habla de esto, entonces se confunde con el quietismo. No hacer nada. Lógico, para esas almas les resulta un choque, un choque muy fuerte. Igual para los quietistas. Porque ellos dicen, ay, qué bueno, ahora sí ya encontré mi lugar en el mundo. Pero a la hora que se dan cuenta que no es un actuar afuera, sino un actuar adentro, yo tampoco les gusta. Porque ahora tienen que llevar esa actividad. Esto no es nada de quietismo. Esto es una actividad tremenda, la que el alma tiene. Así que debemos entender que no es exactamente eso. No es inmóvil. Sino es movimiento, pero unido con la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, juntándolo con la anterior. Abandonate en mí como muerta, en mis brazos. Pero muerta tu voluntad, pero si haz tus actos con mi voluntad, entonces sí muérete, pero con mi voluntad. ¿Con tu voluntad? Bueno, con la de la persona, pero... Ahí está el enredo. O sea, la voluntad humana, ¿qué mueve? Mueve todo lo que le corresponde por naturaleza. Mueve lo que el hombre tiene. Entonces, todos los atributos del hombre son los que salen en el acto de la voluntad humana. Al momento que la voluntad divina es aceptada en nosotros, o sea, que nuestra voluntad dice, sí, de acuerdo, ven. Entonces, el trabajo de la voluntad divina es dotar de todo lo suyo, al alma, a la voluntad humana. Para que ahora la voluntad humana, cuando actúe, actúe, pero no con lo que le toca por naturaleza, que sería la nuestra, sino actúa con todo lo que la divina voluntad le dio. Por lo tanto, prácticamente, ahí corre la divina voluntad. Sí, pero es el alma, es la voluntad humana la que actúa. Por eso es que el triunfo de Dios es el querer humano, o sea, el acto de la voluntad humana, pero que se mueve, que actúa en el querer divino. Y en el querer divino no hay otra forma más que teniendo la divina voluntad en ella y haciendo actos divinos. Esa lectura fue de agosto 14, 1912, del libro 11, en el número 29. Entonces le dice Jesús a Luisa, precisamente yo y mis dedos que están en los tuyos trabajan actos humanos, pero hechos con la voluntad divina. Hija mía, cuando yo estuve en la tierra, mis manos no se abajaban a trabajar la madera, a martillar los clavos, a ayudar en los trabajos de carpintería, a mi padre putativo José. Y mientras esto hacía con esas mismas manos, con esos dedos, creaba las almas, a otras las llamaba a la otra vida, divinizaba a otras las acciones, todas las acciones humanas, las santificaba, dando a cada una un mérito divino. En los movimientos de mis dedos, llamaba a reseña todos los movimientos de tus dedos y de los de todas las demás criaturas. Y si yo veía que los harían por mí o porque yo los quería hacer en ellas, yo continuaba mi vida de Nazaret en ellas y me sentía como pagado por parte de ellas por los sacrificios, las humillaciones de mi vida oculta, dándoles a ellas el mérito de mi misma vida. Y dice, mira, mientras tú trabajas, trabajando porque yo quiero trabajar, mis dedos corren en los tuyos. Y mientras trabajo en ti, en el mismo instante con mis manos creadoras, ¿a cuántos estoy sacando a la luz de este mundo? ¿A cuántos otros los llamo? ¿A cuántos otros santifico? ¿A otros corrijo? ¿A otros castigo? Entonces tú estás también junto conmigo creando, llamando, corrigiendo y demás. Y así como tú no estás sola obrando, tampoco lo estoy yo en mi obrar. ¿Te podría dar honor más grande? Jesús le dice, respecto a las criaturas, usa un profundo silencio, se benigna y dócil con todos, haz que tu vida, tu respiro, tus pensamientos y afectos, sean continuos actos de reparación, que aplaquen mi justicia, ofreciéndome también las molestias que te dan las criaturas, que no serán pocas. ¿No recuerdas que también yo sufrí de parte de toda clase de personas? Unos pensaban de mí de un modo y otros de otro. Las cosas más santas que yo hacía eran juzgadas por ellos como defectuosas, malas, hasta me dijeron que era un endemoniado, tanto que me veían con ojos siniestros. Me tenían entre ellos, pero de mala gana, y maquinaban entre ellos quitarme la vida lo más pronto posible, porque mi presencia se había vuelto intolerable para ellos. Entonces, ¿no quieres que te haga semejante a mí haciéndote sufrir por parte de las criaturas? Y agregaba, tu confianza debe estar solo en mí. Estarte resignada, pues la resignación hace al alma luminosa, hace estar en su lugar a las pasiones, de modo que yo, atraído por esos rayos de luz, voy al alma y la uniformo, toda en mí, y la hago vivir de mi misma vida. Que nos está diciendo prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, tú resignate, acepta, vívelo conmigo, vívelo unida a mi voluntad, y eso te dará como la repetición de mi vida en ti. Hay otro ejemplo que nos pone, y dice, Luisa, continúa viniendo mi adorable Jesús, pero esta mañana, en cuanto ha venido, me ha tomado entre sus brazos, y me ha transportado fuera de mí misma. Y yo, encontrándome en aquellos brazos, comprendía muchas cosas, y específicamente, que para poder estar libremente en los brazos de nuestro Señor, y también para entrar buenamente en su corazón, y salir de Él, como al Señor, como al alma más le plazca, y para no ser de peso y fastidio al bendito Jesús, es absolutamente necesario despojarse de todo. Por tanto, con todo el corazón le he dicho, mi amado y único bien, lo que te pido para mí es que me despojes de todo, porque bien veo que para ser revestida por ti y vivir en ti, y que tú vivas en mí, es necesario que no tenga ni siquiera la sombra de lo que no te pertenece. Ni siquiera la sombra. Es llegar a la nada. Es llegar a la nada. O sea, y esto debemos entenderlo en toda la plenitud de lo que nos está diciendo. Tratar de quitar esos pensamientos, esos nubarrones de pensamientos, en que podemos dejar algo nuestro, en que algo nuestro es bueno, es agradable, es todo, pero es nuestro. Y Jesús me dice, mira, todo lo que tú quieras, pero o te lo quitas o no entro. Eso es interesante. Y desafortunadamente las personas, no sé, no, lo único que puedo decir es no le creen a Jesús, porque si yo dijera que no entienden, eso es una mentira total, porque Jesús le dice a Luisa, mi hija, no es que no quieran, no es que no se comprenda, no quieren comprender. Ese es el punto. No se quiere comprender, porque para ellos, para ellas, lo suyo es lo fundamental. Lo mío es simplemente un anexo, es un anexo a lo anterior. Cada quien haga lo que su voluntad le dicte. Y le decía a Jesús, hija mía, la cosa principal para que yo entre en un alma y forme mi habitación en ella es el desapego total de toda cosa. Sin esto, no solo no puedo morar en ella, sino que ni siquiera alguna virtud puede tomar habitación en el alma. Eso es tremendo también, ¿no? Yo lo veo como algo de veras pavoroso, ¿no? Sí. que ni siquiera una virtud pueda tomar posesión de esa alma si no se quita eso. Así que, bueno, pues, ¿qué más podemos decir? Seguimos. Después que el alma ha hecho salir todo de sí, entonces yo entro en ella y unido con la voluntad del alma fabricamos una casa. Los cimientos de esta casa se basan en la humildad y cuanto más profundos sean, tanto más altos y fuertes resultan los muros. Estos muros serán fabricados con piedras de mortificación, cubiertos de oro purísimo de caridad. Después de que se han construido los muros, yo, como excelentísimo pintor, no con cal y agua, sino con los méritos de mi pasión, simbolizados por la cal y con los colores de mi sangre, simbolizados por el agua, los recubro y en ellos formo las más excelentísimas pinturas. Espérame, porque también, o sea, entre más profundos los cimientos, más altos los muros. ¿Los cimientos de qué? De la humildad. De la humildad. ¿Cuál es el cimiento más profundo? La nada. La nada. Llegar a la nada. A esto es a lo que Jesús quisiera que todos llegáramos, a esa nada, pero la decisión está en nuestras manos. Puedo hacer simplemente lo que le llaman una zapata. Quizá los arquitectos sepan lo que es eso. Simplemente una plancha de cemento con varillas donde se planta todo, pero no hay un cimiento en sí mismo. Entonces, bueno, formo una casita. No puedo levantar demasiado alto los muros. Pero imaginemos que logramos llegar a nuestra nada. Es un cimiento profundísimo en donde los muros pueden llegar a alturas totalmente inconcebibles, ¿no? De una igualdad a la vida de Jesús. Y esto sirve para proteger la bien de las lluvias, de las nevadas y de cualquier golpe. Inmediatamente después vienen las puertas y para hacer que éstas sean sólidas como de madera, no sujetas a la polilla, es necesario el silencio que forma la muerte de los sentidos exteriores. Para custodiar esta casa es necesario un guardián que vigile por todas partes. Espérame, porque creo que aquí vale la pena. O sea, primero, necesitamos los méritos de la pasión de Jesús, ¿sí? Y esa es la parte de la cal y ¿cómo lo pondríamos en términos actuales? ¿Los terminados? ¿Empiezan los terminados? ¿Los terminados? O sea, es el recubrimiento, o sea, yeso, el cemento aplanado, no sé qué cosas pongan en la actualidad, pero bueno, sería como el terminado. Entonces, esos son los méritos de su pasión y eso se obtiene con toda la meditación que hubo, con todo lo que Luisa se internó en esa pasión y ahora con su estado de víctima, ¿sí? Así que por ahí andamos todos prácticamente en esto. Y luego, ¿qué más necesitamos? Mortificación. Esos son los muros, que eso es lo que no habíamos reparado. Entre más nos mortifiquemos, más altos los muros. Así que la mortificación nos sirve no sólo para que nuestras obras se semejen a las obras de Jesús y las reconozca como propias, sino para levantar los muros lo más alto que podamos. Y luego, por último, ¿qué? Las recubre, ¿sí? Con, o sea, mucho, con pintura y luego vienen las puertas. ¿Y las puertas qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice de las puertas? Se refiere al silencio interior y exterior. La puerta es la que se abre hacia el exterior o no permite que el exterior entre en uno, ¿no? Así es. El silencio se obtiene con el silencio. El silencio que forma la muerte de los sentidos exteriores. Vista, oído, tacto, o sea, serían esos tres sentidos en que la puerta se cierra con llave. Sí, se avienta la llave fuera, ¿no? Bueno, eso sería, a ver, seguimos. Para custodiar esta casa es necesario un guardián que vigile por todas partes, por dentro y por fuera y este es el santo temor de Dios. No es el miedo a Dios, ¿eh? Santo temor de Dios. Sino el temor de ofenderlo, el temor de ir a causarle algún dolor, algún sufrimiento. que la guarda de cualquier inconveniente, viento o cualquier otra cosa que pueda amenazarla. Este temor será la salvaguardia de esta casa que hará obrar al alma no por temor de la pena, sino por temor de ofender al propietario de esta casa. Este santo temor debe hacer que todo se haga para agradar a Dios sin ninguna otra intención. Enseguida se debe adornar esta casa y llenarla de tesoros. Estos tesoros no deben ser otra cosa que los deseos santos, lágrimas. Estos eran los tesoros del Antiguo Testamento y en ellos encontraron su salvación, en el cumplimiento de sus votos, su consolación, la fuerza en los sufrimientos. En suma, toda su fortuna la basaban en el deseo del futuro Redentor y en este deseo obraban como atletas. El alma sin deseo obra casi como muerta, aún las mismas virtudes, todo es tedio, fastidio, animadversión, ninguna cosa le agrada, camina casi arrastrándose por el camino del bien. Todo lo contrario, el alma que desea, ninguna cosa le causa peso, todo es alegría, vuela, en las mismas penas encuentra sus gustos y por eso y esto porque había un anticipado deseo y las cosas que primero se desean después vienen a amarse y amándose se encuentran los placeres más agradables. Por eso este deseo debe acompañar al alma desde antes de que se fabrique esta casa. Creo que esto también, este punto es muy fácil de poder analizarlo en nuestras actividades diarias. yo me refiero por ejemplo a una persona que quiere escalar algún cerro algún volcán es un esfuerzo tremendo que si vas sin el deseo de llegar te fastidia te aburre te dices ya que estoy haciendo aquí te regresas pero cuando vas con el deseo de llegar a la cima entre más te fatigas porque más avanzas más feliz te encuentras porque estás más cercano entonces creo que valdría la pena tenerlo así tomar algo de lo que nosotros hacemos que nos gusta que lo deseamos y poder poner esa esa misma forma poderla poner en esto desear estar con él desear fabricar esta casa y para poder morar junto con él y eso nos va a dar una alegría y un entusiasmo y un ánimo por seguir adelante a pesar de todo lo que se nos presente los adornos de esta casa serán las piedras más preciosas las perlas las gemas más costosas de esta mi vida basada siempre en el sufrir y el puro sufrir y como aquel que la habita es el dador de todo bien pone en ella el ajuar de todas las virtudes la perfuma con los más suaves olores siembra las flores más encantadoras y perfumadas hace sonar una música celestial de las más agradables hace respirar un aire de paraíso he olvidado decir que se necesita ver si hay paz doméstica y esta no debe ser otra cosa que el recogimiento y el silencio de los sentidos interiores esa es otra puerta que se debe poner para no dejar actuar a nuestra imaginación que está continuamente dando como diríamos motivos de entretenimiento y a veces de entretenimiento absurdo porque siempre estamos pensando en cosas que a veces fantasiosas a veces reales y a veces totalmente irreales estamos pensando en qué pasaría si pasa esto si pasa lo otro y eso no nos permite centrarnos en lo que estamos haciendo las famosas imaginaciones así es imaginaciones deseos en fin bueno pues esta es nuestra sexta lección nada más un comentario esta última lectura que hice es del volumen 2 la lectura 89 de fecha octubre 29 de 1899 así es y pues amigos muchísimas gracias gracias Alejandra gracias doctor gracias Alejandro gracias Ale y nos vemos aquí en el próximo programa gracias gracias gracias